Bienvenidos a Mamá y Maestra Podcast, un programa semanal que cubre temas de maternidad, crianza, educación infantil y todo lo relacionado con la familia. A través de reflexiones, entrevistas a expertos y mis recomendaciones, conocerás los mejores tips y herramientas para ser una mejor mamá. Soy Isis Lugo y seré tu anfitriona en este programa. ¡Comenzamos! Este episodio está patrocinado por TodoLectoEscritura.com. Cambia para siempre la forma en que aprenden a leer y escribir tus niños. Entra ya a TodoLectoEscritura.com. Bienvenidos al episodio número 6 de Mamá y Maestra Podcast. El tema de hoy es algo que yo creo que a muchas mamás les van a interesar y me han estado preguntando sobre mis tips de organización para mamás ocupadas. Ustedes saben que yo tengo el blog, tengo el canal de YouTube, este podcast, escribo para Disney Bubble, le hago varias cosas. Entonces muchas mamás me preguntan que si cómo le hago, que si tengo una gemela malvada que me hace el trabajo, que si tengo quien me ayude. Hay muchas cosas que me han estado preguntando y la verdad que me gustaría responder esas preguntas y darles algunos tips de cómo me organizo yo. Esto no quiere decir que yo sea perfecta, que mi casa esté siempre limpia y que mi hija esté siempre rechinando de limpio, pero no, o sea, es cómo yo me organizo y cómo logro sacar el trabajo adelante para cumplir con mis compromisos como mamá emprendedora que trabaja desde casa. Muchas de ustedes saben que yo soy maestra, yo trabajo para la SEP de México, para la Secretaría de Educación Pública. Ahorita yo estoy de permiso y estoy trabajando desde casa en una ciudad muy diferente a la mía y la verdad que me está gustando muchísimo, pero se requiere mucha más organización que trabajar fuera de casa. Bueno, por lo menos a mí eso me parece. Entonces yo he tratado de hacer cosas para que me, como que el tiempo me alcance, pueda hacer todo lo que yo quiero cumplir en este día y todo, aunque a veces eso me tome mucho tiempo y lo tenga que quitar como el tiempo que pasó con mi familia o mi hija, pero si es lo que yo quiero hacer, si quiero trabajar desde casa, pues algunos sacrificios se tienen que hacer. Obviamente no es todo el día y con esos tips de organización que va a ser más fácil. Entonces el primer tip que yo tengo es que yo llevo una agenda. En la agenda yo tengo apuntado de todo el año, por ejemplo, los pagos que se tienen que hacer, que es el caso, por ejemplo, la luz, el agua, la tarjeta de crédito y la renta, por ejemplo. Entonces yo sé que la renta se paga el día primero, entonces todos los días primero del mes yo apunté pagar renta, pagar renta, pagar renta, pagar renta, entonces así de enero a diciembre. Luego yo sé que el agua llega más o menos el día 15 de cada mes o cada dos meses, entonces yo anoto cada mes o cada dos meses el día 15, pagar el agua, igual la luz, igual la tarjeta de crédito y yo anoto ahí la fecha de corte y cuándo tengo que pagarla para que no se pase. Todo esto lo tengo ahí. Cuando quiero ver si tengo algo pendiente o algo, checo mi agenda. En mi agenda también tengo como cuando me dicen, no sabes que te voy a invitar a un evento o a una fiesta o vamos a ir a algún lado, yo anoto mi agenda rápidamente para tenerlo ahí a la mano y no se me olvide o no estar checando el correo a ver qué fecha era o qué hora era, entonces yo ahí anoto todo. Y algo que me ha ayudado mucho es tener como días específicos para cada cosa. Yo sé, por ejemplo, que los jueves es el día más ocupado porque es el día que yo salgo, a veces como a algún evento, a cubrir una nota o a pasear, no sé, los jueves como más ocupado. Entonces yo los jueves como no programo nada o solo pongo los eventos y los demás días pues siempre ha funcionado más como tener un día, no sé, para ir al mandado, nosotros vamos a mandar los martes, a veces los miércoles, pero es martes o miércoles siempre. También el día que yo tengo para trabajar son, que puedo yo estar más tranquila, yo sé que esos días son más tranquilos, yo programo los miércoles, los lunes y los martes por la mañana, casi siempre esos tres días son como más tranquilos para trabajar y ahí lo tengo yo anotado como todo lo que quiero hacer esos días y los días, por ejemplo, para hacer la limpieza general de la casa, no sé si ustedes conocen, hay un blog en inglés que se llama Fly Lady que vienen así como tips e ideas para la limpieza y cómo hacerlo más fácil, rutina de limpieza, etcétera, pero hay un libro en español que tiene los tips de Fly Lady que se llama 30 días para organizar tu hogar, es de Susana Caballero y yo lo leí y la verdad me ha ayudado mucho porque te dice, por ejemplo, que no tienes que tener un día para la limpieza, yo antes dejaba los sábados y era así como que todo el sábado, sino que tú puedes limpiar como, no sé, todos los días, darle una pasadita a ciertas áreas de la casa, la casa se va a ver limpia y ordenada y tener un día, por ejemplo, el lunes voy a lavar el baño a profundidad y lo demás así como todo una pasadita, el martes voy a trapear y lo demás una pasadita, entonces se va haciendo una rutina y es muchísimo más fácil, también dice que nunca te acuestas si tus trastes están sucios, o sea, si los platos están sucios, porque en la mañana te va a quitar, o sea, en la noche los puedes lavar en 20 minutos, cuando ya todos estén dormidos y así, pero si en la mañana te levantas y los trastes están sucios, pues va a causarte más problemas y te vas a tardar más horas en hacer el desayuno, porque los lavas y todo, ya se volvieron a ensuciar, ya te puse de mal humor y la verdad que sí, funciona muy bien a mí, se me sigue olvidando, pero trato de hacerlo lo más seguido posible y la verdad que sí, ayuda muchísimo tener las rutinas de limpieza, igual cada quien se organiza, mi mamá siempre tiene como un calendario de los días, como el lunes hago esto, el martes hago esto, en cuestión de limpieza y comida y es mucho, mucho más fácil organizarte de esa manera, yo tengo así como los días específicos y a veces, pues si no se puede hacer, no se puede hacer y así, si hay un compromiso que entregar, pues la casa puede esperar un ratito, pero pues tenerla mínimamente habitable, entonces estos días específicos los tengo bien organizados para que me alcance el tiempo y pueda entregar yo mis compromisos y sobre todo tener como organizadas mis cosas y las de mi familia. También el tercer tip que te voy a dar es que yo utilizo algo que se llama la técnica Pomodoro. Ustedes no sé si han visto de esos relojitos que ponen en la cocina para que trimberen cuando pasa media hora y ya tengas que apagar el horno o sacar el pastel del horno, pues esta técnica se utiliza en la productividad, se llama la técnica Pomodoro que hace referencia como a esos tomatitos o manzanas que les das vueltas y ya puedes poner 30 minutos, 10 minutos, así para la cocina o para los tintes del cabello también los usan. Entonces yo en esta técnica la utilizo, por ejemplo, yo tengo que escribir un artículo y me tengo que concentrar, entonces lo que yo hago es que entro a una página que se llama mosti.com, yo se los voy a escribir, no sé cómo se pronuncia pero así se escribe mosti.com, se los voy a escribir aquí en la descripción del programa y ahí puedes poner tu horario, por ejemplo, por lapsos de 10 minutos, de 20, de 30, según lo que tú te quieras concentrar, le das inicio y va así como dándote el tiempo para atrás como lo que te queda, ¿no? Cuando termina ese tiempo suena un timbre, quiere decir que ya se te acabó el tiempo y ya con esa, pues hasta ahí llegó el tiempo para esa actividad, entonces eso me ayuda mucho como a apurarme y a concentrarme realmente. Ah, voy a dejarlo, yo lo hago 25, en lapsos de 25 minutos, yo lo pongo 25 minutos, me voy a concentrar y me pongo escribir, 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 suena el timbre y si ocupo un poco más de tiempo lo vuelvo a poner y me vuelvo, lo vuelvo a escribir, entonces así me voy de 25 minutos a 25 minutos. También el libro ese que les decía de 30 días para organizar tu hogar, dice que podemos utilizar esa técnica para la limpieza, porque casi siempre se nos hace así que nos tardamos año y medio haciéndolo, ¿no? Pero si ponemos el reloj por 25 minutos, puede ser en el celular también, nos vamos a concentrar más en la tarea y durante esos 25 minutos voy a limpiar nada más, entonces me apuro, me apuro, me apuro y lo que alcance a hacer y ya. Eso hay que ser como muy constante, a mí me ayuda mucho, no sé si a todas, pero siempre es muy bueno probarlo. También cuando yo trabajo con esta técnica Pomodoro tengo cerrado todo el navegador, Facebook, apago el celular o lo pongo en silencio y lo pongo lejos de mí porque a mí las redes sociales me llaman, entonces pierdo mucho tiempo y lo mejor es no, o sea, tenerlas apagadas durante esos 25 minutos y concentrar realmente y así es como logro terminar las cosas, para mí eso me funciona muchísimo. También el cuarto tip que te voy a dar es tener una lista de tareas que hacer, tampoco vas a tener 20 mil tareas por día, no. Yo casi siempre me concentro en tres tareas importantes durante el día y si me sobra tiempo hago lo demás. O sea, siempre tengo anotado en mi agenda los pendientes, pero en ese día hago tres más importantes y si me sobra tiempo los demás. Por ejemplo, hoy tenía que grabar este podcast, tenía que dejar programado todos los posts de la semana del blog y las redes sociales, entonces esas tres cosas son tres cosas bien grandes que me toman bastante tiempo cada una y ya si me alcanza el tiempo ya voy a escribir otros artículos, voy a hacer otras cosas que también tengo pendientes y anotados, pero primero esas tres y si logro esas tres ya quedó. Si a ti te funciona nada más poner una tarea grande y ya después así chiquitas mejor porque, bueno a mí me funciona como tener tres porque yo ahorita tengo como más tiempo en mi casa y todo, pero si tú tienes un trabajo o estás muy ocupada con una tarea grande que logres en el día, te vas a sentir así como que, wow, ya la hice, ya o sea, no, no importa todo lo demás. Entonces ya te vas a sentir como que tienes un éxito y es más fácil como seguir motivada en este aspecto, ¿no? Y bueno, esa es la lista de tareas, yo la tengo en mi agenda, pero también en mi teléfono tengo dos aplicaciones que me ayudan muchísimo con esto, que hay una que se llama que yo les voy a poner el link aquí, que me permite tener la lista de tareas y las puedo ir tachando así fácilmente, ¿no? Eso está muy bien. También hay una que se llama 30, diagonal 30, que es como una mezcla entre la técnica Pomodoro y la lista de tareas, porque pones una lista de tareas, pero le pones un tiempo específico, por ejemplo, escribir un artículo, 30 minutos, grabar el podcast, una hora, hacer la comida, otros 30 minutos, no sé. Entonces te va poniendo y te va poniendo alarmas de cuánto, o sea, tú pones la secuencia de tareas y cuánto tiempo cada una y te va poniendo el reloj y la alarma cada que termine el tiempo para hacerlas y le puedes poner que te dejes 5 minutos más y así, ¿no? Entonces está muy padre. Yo la tengo en el iPhone, no sé si está para Android, pero de todas maneras voy a dejarle los links en la descripción del programa para que ustedes lo vean. Y bueno, el quinto tip y es el último. Es que tenemos que aprovechar los biorritmos de nuestra familia y de nuestros hijos. ¿A qué me refiero con esto de biorritmos? Es como de, si nosotros sabemos que todos son más activos por la mañana, entonces vamos a concentrarnos como en estar con ellos a esa hora, ¿no? Y si sabemos que son más activos en la tarde, pues nosotros hacemos nuestras cosas en la mañana y ellos en la tarde. O, por ejemplo, aprovechar las siestas, aprovechar las clases a las que ellos van y todo eso son los biorritmos, como ver cuando tenemos más oportunidad de hacer las cosas sin entropecer como la tarea de la familia o el buen humor y todo, ¿no? A veces cuando hay compromisos muy urgentes, pues sí, ni modo, uno tiene que hacer excepciones, pero como les digo, lo mejor es como ir con los biorritmos de tus hijos y si ellos nada más te permiten una hora diaria, pues esa hora diaria dedícale a tu pasión, a lo que tú quieres hacer, a escribir un blog, a tu negocio, lo que sea, pero con esa hora tienes. Entonces estos biorritmos están muy, pues están muy ligados con las siestas, la comida y los periodos de actividad de tus hijos, entonces siempre observa muy bien a ver a qué horas puedes trabajar tú más tranquila o puedes limpiar más tranquila o no sé y esos van a ser como lo que va a marcar la rutina. También dentro de esto es muy importante tener como un grupo de apoyo y soporte para ti. Como mamá no puedes hacer todo sola y eso yo lo aprendí a la mala porque siempre uno quiere hacer como todo, ¿no? Pero no, siempre hay que tener como esa parte del apoyo, alguien que te pueda cuidar o entretener a tus niños, alguien que te pueda dejar la mano con la casa, no, no tiene nada de malo que tengas a alguien que te ayude a limpiar. Yo antes pensaba así como que era lo más delgadante que alguien te viniera a ayudar, ¿no? Nunca he tenido quien me ayude, ¿no? Pero ahora pienso que si yo tuviera la posibilidad tendría alguien que me ayudara o si tuviera una casa más grande, ¿no? Porque mi casa es muy pequeña, entonces puedo hacerlo yo. Pero también, o sea, hay que aceptar ayuda y aceptar que, o sea, no podemos hacerlo solas y que una manita nunca nos viene mal y aparte podemos como apoyarnos en eso para salir adelante y tener una motivación propia porque nosotros como mamás a veces queremos hacer todo, nos vamos a frustrar, vamos a vivir enojadas, no, va a ser horrible. Entonces siempre ten algo que hacer, un hobby, algo que te entretenga, un trabajo, lo que sea. Nunca, nunca, nunca renuncies como a tus cosas por estar cuidando a tus hijos. Y con esto no quiero decir que los dejes y ya, ¿no? No, sí son muy, muy importantes, pero siempre debes tener un espacio para ti como mujer que te haga sentir plena y diferente, que te haga salir de la rutina con los niños, ¿no? Si el principal trabajo de uno es criar a sus hijos, sí, pero tener, por ejemplo, a mí me gusta mucho grabar este podcast porque es como mi momento de soledad y de todo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y estar como hablando con ustedes aunque no estén aquí y eso me gusta muchísimo y me relaja. Entonces tú también lo puedes hacer, no importa. Saca tu podcast, saca tu blog, saca todo lo que tú quieres. Internet es una gran herramienta y puedes tener en Twitter, en las redes sociales, hay grupos de más donde puedes estar hablando, intercambiar experiencias, todo eso. Y eso ayuda muchísimo a tu autoestima y a tu productividad porque te vas a sentir mucho más motivada. También si necesitas que tus hijos vayan a la guardería, puedes hacerlo. O sea, mi hija, cuando yo trabajo en las mañanas o necesito salir, yo la dejo en una guardería que está aquí cerca de mi casa, que es de unos conocidos y las tratan muy bien y trabajan por horas. Entonces cuando yo necesito realmente, la dejo ahí un ratito. Yo sé que ella está muy bien, que se divierte. Son dos horas de 24 que tiene el día. Entonces yo puedo trabajar tranquila y luego ya voy por ahí. Cuando no necesito, pues no la llevo. Cuando nos vamos de vacaciones o a algún otro lado que yo quiero estar con ella, no la llevo, no pasa nada. Entonces todo eso, ese es mi círculo de apoyo porque yo no tengo mi familia aquí. En el caso que yo tuviera a mis papás o algo, a lo mejor se los podría dejar a ellos. Los abuelos o los tíos son una muy buena opción, pero en este caso, por ejemplo, la guardería. Yo antes sentía como mucha culpa por esto, pero si lo necesito, no importa. O sea, yo la dejo y de todas maneras yo estoy al cargo de la crianza de mi hija, no la estoy abandonando ni nada. Entonces esto es muy importante, aprovechar estas ayuditas que nos pueden llegar sin sentirnos culpables y para hacer las cosas que nos gustan. Ahora, para terminar este podcast tan cortito, con estos tips, vamos a repasarlos. El primer tip es llevar una agenda. Siempre, siempre ten donde, a lo mejor no es una agenda, un cuaderno, siempre anota todas las fechas importantes, cumpleaños, pagos, eventos. Siempre. Eso es lo más importante para que no se te pase, no se te olvide y lo tengas ahí. Lo puedes tener en tu computadora o en un cuaderno, como te dije. Ten días específicos para hacer ciertas cosas. Y, por ejemplo, los jueves yo los dejo libres, entonces tú también puedes dejarte libres el jueves, o el sábado o el lunes que descanse a tu esposo, no sé. Depende de tus necesidades. Ya sabes, el martes voy al mandado, el miércoles voy por la leche, el jueves voy a visitar a mi abuela. Cosas así como que sepas que tu rutina va a tener ciertos días. Y lees el libro de 30 días para organizar tu hogar, o el blog de Fly Lady, o busca como opciones en internet para las rutinas de limpieza y todo, para que se te haga un poquito más fácil. Luego usa la técnica Pomodoro, que te voy a dejar con un cronómetro que te marque ciertas actividades de 25 minutos en 25 minutos, de 15 minutos en 15 minutos, para que te concentres. Y eso te va a ayudar muchísimo en tu productividad. El cuarto tip es tener una lista de tareas. Acuérdate, siempre una tarea fuerte así del día, o dos o tres, si te alcanza el tiempo, pero por lo menos una, para que cuando la hagas te sientas así como, ¡Ah, lo hice exitosa y motivada! Y ya lo demás puede esperar, pero siempre márcate algo importante que haces durante el día. Y el último tip es aprovechar los biorritmos de nuestros hijos y las ayudas que alguien nos pueda dar para cuidarlos, o para tener un tiempo para nosotras. Acuérdate que si tienes ganas de hacer cosas, de emprender, de crear, de escribir, de hacer videos, lo que tú quieras, lo puedes hacer. Internet es magnífico, es gratis, puedes hacer millones de cosas, y hay espacio para todas, todos queremos escuchar tu voz, tú eres muy valiosa. Y si tú crees que no tienes tiempo, te voy a decir una frase que leí hace poco en Twitter, no sé quién la escribió, que dice, si tienes tiempo para ver la televisión, tienes tiempo para emprender o para crear. O sea, si tú tienes tiempo para sentarte y ver tu novela, ver tu serie o algo, entonces tienes tiempo para crear. Usa ese tiempo para sentirte productiva, para sentirte capaz. En este podcast hemos tenido varias invitadas que utilizan su tiempo de esa manera y se sienten mucho mejor. Yo te lo puedo decir. Y así te vas a sentir más organizada y exitosa como mamá. Bueno, esto fue el tema de hoy. Espero tus comentarios. Acuérdate de seguirme en las redes sociales como Mamé Maestra. Estoy en Twitter, en Facebook, en Pinterest, tu canal de YouTube. Y acuérdate de suscribirte a este podcast por medio de iTunes. Si tú tienes en tu iPhone, ahí puedes hacerlo desde la aplicación Podcast. Y si no, en tu computadora baja iTunes y de ahí lo puedes escuchar. Y me ayudarías muchísimo, muchísimo si me dejaras una reseña en iTunes para que muchas más mamás conozcan este podcast, que escuchen estos episodios y sepan de los temas tan importantes que hablamos y puedan ellas sentirse mejor consigo mismas y ser unas mejores mamás. Entonces ahí te encargo la reseña en iTunes, por favor. Y no olvides de pasarte por el blog mamaymaestra.com Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias por escuchar Mamá y Maestra Podcast. Recuerda que puedes seguir mis vivencias en el blog mamaymaestra.com y seguirme en las redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y el canal de YouTube como Mamá y Maestra. Búscame y estemos en contacto. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. 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 Adiós.